¡Calla, calla! Nos encontrábamos en... el... lado menos preparado. Quieren readaptar The Office con una mujer. The Office o La Oficina es de las series con más éxito que ha tenido en estos últimos tiempos. Además, de una de las cuales más adaptaciones ha tenido a lo largo y ancho del globo, siendo la original de Reino Unido, datando de 2001. Estelarizado por el actor Ricky Gervas, quien curiosamente es uno de los co-creadores, quien le dio vida al atolondrado gerente general de la compañía Wareham Hawk, David Brandt. No obstante, para la adaptación de Estados Unidos llegó luego de la mano de Steve Carell, en el papel de Michael Scott. Un éxito rotundo que ganó un total de 30 premios a lo largo de nueve temporadas transmitidas desde 2005 hasta 2013. No obstante, ahora una nueva versión llegará a Australia, siendo esta vez protagonizada por una mujer. Se trata de la actriz Felicity Ward, quien hará de Hannah Howard, la gerente regional de la empresa de embalaje. Finlay Craddick, Hannah reconocida en su natal de Australia por su carrera en stand-up, pero también por su participación en las series Speak and Peaks y Ronny Jones-Halhor. La participación de Hannah como protagonista de The Office no es el único cambio destacable de esta adaptación número 13 de la serie, ya que la premisa dará un giro de 180 grados, ambientándose en la reciente pandemia. Y en el cambio de trabajo que tuvo a control remoto, muchas empresas que tuvieron que hacer de manera forzada, algunas sin mucho éxito. La gerente hará todo lo posible para mantener unida su familia de trabajo, después de que llegue la noticia de que la oficina central de su sucursal se cerrará a favor de un modelo de trabajo desde casa, haciendo promesas que no podrá cumplir. Siendo esta la sinopsis oficial de The Office Australia, respecto a la idea de tener una mujer como protagonista. Kylie Washington, directora general del BBC Studio A&C, aseguró que el mundo está preparado para una jefa adorable, llena de defectos, que gobierna su imperio de embalajes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te piensas ver esta nueva versión de The Office? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. ¡Hasta luego!